Pasamos ahora al tema del desempleo que hemos conversado reiteradamente en este programa y es que el desempleo en Costa Rica es uno de los más grandes problemas. Según el INEC, la tasa de desempleo para el primer trimestre de este año llegó al 11,3%. Esto significa, esto quiere decir que 276 mil personas buscaron un trabajo y no lo consiguieron. Para profundizar sobre esta gran problemática, conversaremos con Roxana Morales Ramos, quien es coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. La más grata bienvenida a doña Roxana. Y adelante. Buenos días, ¿qué tal doña Roxana? Muchas gracias por estar con nosotros. Y voy directamente a lo que pienso que en estos días se ha convertido en una problemática a nivel nacional. Recuerdo, conversaba con don Luis Guillermo Solís en una entrevista al cierre de su gestión y él decía que era imposible que llegáramos al 10% de desempleo. Estamos casi en el 12. Tenemos un millón de personas también que trabajan de forma informal. Hablamos de reactivación económica, pero nosotros entendemos que no habíamos hecho la tarea en tema de reforma fiscal desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el origen del desempleo exactamente? No la veíamos venir. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad cuando nosotros analizamos el fenómeno del desempleo hay que analizarlo desde diferentes tipos de desempleo, ¿verdad? Nosotros, digamos, conversamos sobre al menos cinco, ¿verdad? Uno de ellos es el desempleo friccional, que tiene que ver con las personas que están cambiando de trabajo, el desempleo estacional, que está relacionado con el momento del año, ¿verdad? Hay algunas actividades principalmente agrícolas, sector construcción, comercio, que hay épocas, digamos, más dinámicas y hay otras épocas donde hay poco empleo. El desempleo cíclico, que tiene que ver precisamente con el tema del momento de la economía. En este momento estamos en desaceleración económica, entonces está relacionado entre más desaceleración o menor crecimiento de la economía, pues menos oportunidades de empleo o mayor tasa de desempleo. Tenemos también un fenómeno que se ha venido incorporando, digamos, en los últimos años y tiene que ver con el desempleo tecnológico, relacionado con la tecnología, ¿verdad? Con las capacidades de las personas. Todo el tema que tiene que ver con, más bien, la automatización de procesos productivos que ha venido desplazando, efectivamente, a la fuerza del trabajo del mercado laboral. Y tenemos un tipo de desempleo que es el que más afecta a Costa Rica y es ese desempleo estructural, que llamamos desempleo estructural, que tiene que ver con la forma de producción del país, con las capacidades de la población, con la transformación productiva que ha venido sufriendo Costa Rica, donde cada vez ocupamos, o más bien, cada vez producimos bienes y servicios de mayor valor agregado que requieren un mayor nivel de especialización de la fuerza de trabajo. Y, por otro lado, el sector productivo, o más bien, el sector productivo va por un lado y la fuerza de trabajo va por otro, ¿verdad? Me refiero al tipo de especialización. Vemos que, si bien es cierto, un 20% de la población del país tiene un título universitario, muchos de estos títulos están en áreas que no necesariamente son las que requiere el mercado. Y de ahí tenemos un 10% de población desempleada que tiene título universitario en este momento y se le está dificultando conseguir empleo. ¿Por qué? Porque las áreas más dinámicas de la economía no precisamente requieren esos títulos, ¿verdad? Entonces, también tenemos ahí en el sistema educativo un desenganche con el sistema productivo nacional. Usted ha hecho un resumen exquisito de cómo tenemos un panorama en este momento de nuestro país y coincido en que la parte estructural tal vez es la que, de algún modo, como que ha dado origen desde hace muchos años y que hoy tenemos de frente una problemática grave. Inclusive, recuerdo porque recientemente nuestros colegas de Colombia habían hecho un trabajo en torno al desempleo y mucha gente que conversaba sobre el desempleo decía que inclusive han tenido desempleo durante más de 12 años. O sea, no es un asunto que emerge en este momento indeterminado, pero si no está categorizado en esas categorías que ahora usted planteaba y que de repente la gente ha saltado de estacional o cíclico a estructural, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, quisiera entender un poco cómo el Estado, por ejemplo, establece la posibilidad de que es necesario que contratemos a personas mayores y que también contratemos a jóvenes, pero hay una paradoja. Son casualmente las personas que como que el sistema los está expulsando. ¿Cómo podemos ser consecuentes con los discursos políticos paralelamente a lo que nos puede ofrecer el mercado? Sí, bueno, en realidad la situación actual del mercado laboral es sumamente complejo, ¿verdad? Y no se, digamos, podríamos impulsar reactivación económica y eso no necesariamente se va a traducir en una reducción del desempleo. Me refiero a que en los últimos años, si bien es cierto la economía viene creciendo a tasas cercanas al 3%, en realidad este crecimiento ha estado muy concentrado en actividades muy intensivas en capital y no en mano de obra. Y bueno, como resultado tenemos, por ejemplo, los últimos datos del índice mensual de actividad económica de Costa Rica muestran que los tres sectores que más empleo generan en el país están en decrecimiento, ni siquiera están en desaceleración, ¿verdad? Que me refiero al sector agrícola, al sector incluso construcción que se sumó ahora este mes y el sector manufacturero, pero de empresas fuera de zonas francas. Y el más importante, comercio, ¿verdad? Comercio lleva más de cinco meses en decrecimiento económico y ese es uno de los sectores que más empleo genera precisamente para esta población que mencionabas, ¿verdad? La población que no ha terminado secundaria. Recordemos que el 60% de población desempleada en este momento no ha terminado el colegio. Solo un 10% de población desempleada, incluso de todo el país, la tasa es similar, habla un segundo idioma. Y si observamos las oportunidades de empleo, por ejemplo, que se han venido anunciando, pues vinculamos a esta población, o más bien esta población no va a poder vincularse a este, a estas nuevas oportunidades de empleo que se están generando. Me parece muy bien lo que plantea Roxana, porque, bueno, nos ha dado un panorama muy claro, pero además nos dice que las ofertas que nos podemos encontrar no necesariamente resuelven la situación que estamos viviendo particularmente. Y les pido que recalquen en las palabras que decía ella, porque verdaderamente considero que es una de las personas que no solamente ha investigado, sino que conoce muy bien esto que está sucediendo. Y ella dice, reactivación económica no necesariamente significa resolver el tema del desempleo. Vamos con nuestras redes sociales y con Nani. Muchísimas gracias y, bueno, hay muchísimos comentarios en las redes sociales. Les voy a leer algunos de los que se han dado esta semana y el día de hoy también. Entonces, es más que todo en Twitter que se mueve este tema. Y Andrés Wilkie, por ejemplo, nos comenta, desempleo en Costa Rica, difícil situación. El pueblo se queja de los índices de desempleo que está atravesando el país. Cada vez que una empresa cierra operaciones, la prensa hace de todo esto un revuelo, pero no así cuando se abren a diario cientos de puestos en empresas nuevas y otras ya existentes. Es triste ver cómo la gente solo se queja y quieren que el gobierno le solucione todo. Que si están sin trabajo, que les den trabajo. Que si hay trabajo, pero no es lo que ellos saben hacer y que les den trabajos menos especializados. Por ejemplo, Raquel Castro también comenta, hablemos de desempleo. Publiqué unos puestos técnicos y 46% de quienes aplicaron tienen grado de licenciatura universitaria. Dentro de ese porcentaje hay un 12% que cuenta con maestrías. Entonces hablamos también de personas que están sobrecalificadas para los trabajos a los que están aplicando. Y el usuario también, Capitán Nemo, nos comenta, si el PAC y Carlos Alvarado tanta guerra le tienen declarada a Uber, no deberían contar a la gente que trabaja ahí como personas con empleo y deberían sumar las más de 20 mil personas a las cifras de desempleo. Esas son algunas de las apreciaciones que se hacen desde las redes sociales. A ver qué tienen que decir nuestro director Marlon Mora y la señora Roxana, nuestra invitada del día de hoy. Ay, doña Roxana, vea qué fuertes las cosas que dicen las redes sociales. Bueno, primero lo de Uber creo que es un tema como a valorar, sobre todo porque hay personas que están formadas en las universidades y tienen que de algún modo decidir por un tema de subsistencia hacer una labor profesional diferente. Y doy un salto, que es una crítica que puede darse a lo interno de las universidades, que ahora usted decía, las universidades pueden estar graduando gente, pero no necesariamente en torno al apetito de lo que tienen en este caso, las empresas que podrían estar contratando. Entonces, ¿cuál podría ser la hoja de ruta? ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad, como mencionaba, esto es un problema estructural, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos reformas importantes en el sistema educativo, tanto de las especialidades que ya hay, incluso hay que actualizarlas, ¿verdad? Ahora necesitamos que estos títulos o las personas que tienen estos títulos obtengan las herramientas que el mercado también requiere. Muchas veces tenemos profesionales que llegan con un título universitario, pero no pueden desarrollar las actividades que requiere la empresa. Entonces, ahí también hay que hacer una modificación, los planes de estudio, digamos, de las universidades. ¿Y cuáles son esas carreras que tal vez se han identificado que tienen esa problemática? En realidad, digamos, son muchas, ¿verdad? Porque ahora, bueno, últimamente se ha venido hablando mucho del tema de habilidades blandas, ¿verdad? También cómo desarrollar las habilidades blandas dentro de los planes de estudio y cómo desarrollar también la parte tecnológica. Ahora, yo creo que casi todas las carreras ocupamos utilizar software, computadoras, internet, ¿verdad? Redes sociales. Entonces, estas, digamos, tecnologías deben estar incorporadas y ahora todo el tema del Big Data, ¿verdad? Todo el tema del análisis de datos, de cómo utilizar la información. Yo creo que para todas las carreras también es importante contemplarlo, ¿verdad? Entonces, ir incorporando estos temas. Nosotros, como país, hemos apostado mucho a la educación universitaria y hemos dejado, digamos, con poca importancia la educación técnica. Y la educación técnica es una salida importante para aquella población que se le dificulta ir a la universidad, porque recordemos también que ingresar a una universidad, si no tiene los recursos, tendrá que ir a una privada y es, digamos, es caro, no muchas personas pueden accederlo, o acceder a una pública que hay miles de personas que aplican y no todas pueden ingresar. Bueno, una oportunidad también son las carreras técnicas que les permitan desarrollar habilidades y poder ocuparse en el mercado laboral. Quería también mencionar, dentro de los comentarios, se mencionaba sobre el tema de la informalidad, ¿verdad? El tema de las personas que ahora están trabajando en el transporte de personas. Es importante señalar, y bueno, lo que he venido mencionando, que si bien es cierto la economía crece, o creció un 3%, ahora anda, o posiblemente crecerá menos este año y significará menos empleos. Y además de que hay mayor cantidad de personas ocupadas en el último año, según los datos de la encuesta continua de empleo, el saldo neto de personas ocupadas nuevas son informales. ¿Qué significa? Qué mala. Que la economía formal no está siendo capaz de generar empleos y la población está necesitando recurrir a diferentes formas de empleo para obtener recursos. ¿Ese grueso del millón de personas va a ir en aumento, entonces, con ese panorama, pareciera? Pareciera que sí, ¿verdad? Porque muchas personas, incluso el empleo formal, están perdiendo su empleo, están ocupándose, pero dentro de la informalidad. ¿Y qué significa informalidad? Bueno, no hay condiciones laborales, no se está cotizando la seguridad social, no hay garantías, digamos, de trabajo, ni de vacaciones de guinaldo, ¿verdad? Y posiblemente los ingresos sean muchísimo más bajos. De hecho, casi la mitad de personas que trabajan en la informalidad trabajan dentro del subempleo, es decir, menos de 40 horas por semana y obviamente, incluso cuando analizamos el empleo independiente, la mitad de personas que trabajan en empleo independiente tienen un ingreso mensual inferior a un salario mínimo. Entonces, eso significa un deterioro importante para los ingresos de la población. Y esto es importante porque uno lo liga también a lo que está sucediendo en el mercado, ¿verdad? Significa que, analizamos, la economía creció un 3%, pero la fuerza del trabajo creció un 9%. Significa que muchísimas personas salieron a buscar activamente empleo. Muchas de ellas son mujeres de 35 años y más que están saliendo a buscar trabajo. ¿Qué podría estar significando? Bueno, dentro de los hogares están viviendo situaciones difíciles en términos, digamos, monetarios, tanto por reducción del nivel de ingresos o incluso un aumento en el nivel de endeudamiento que tienen los hogares, que está obligando a que más miembros de su hogar salgan a buscar empleo y complementar ingresos. Y es importante señalar que en este escenario imposible que la economía pueda albergar un crecimiento de la fuerza del trabajo de un 9%. Y eso es también una de las causas del aumento del desempleo en este momento. Me voy con esa frase casi célebre de Roxana y le pido que la siguen en sus redes sociales porque creo que informativamente es muy valioso todos los datos que maneja desde el trabajo de investigación que hace.